Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. El lenguaje de los niños, ¿cómo le dicen los niños a las cosas? Yo escuché una niña, papato, a los zapatos le dicen papato. ¿Cómo le dicen los niños a las cosas? A mí me dicen mi sobrino tío Toto. Sí, porque tú eres tío Soto. ¿Cómo le dicen los niños a las cosas? Mi nombre es Pile, Julio, mi sobrino me dice Yuyo, Yuyo. Yuyo, yo creo que del vocabulario de los niños es que viene la mayoría de apodos de la gente. Totalmente. ¿Verdad que sí? A las toallas le dicen cuaya. ¿Cuaya? Cuaya. Una vez le di una pela a un sobrino mío, porque estaba hablando de almamento y Chamaquitos hace rato, sable, sable. ¿Qué es lo que tú estás hablando, muchachos, de alma? Sable. La table, ¿qué estás buscando? La table. Bueno, cuando la sobrino mía estaba chiquita, me decían, tío, ñau. Me querían comer. ¡Ah, ya! ¡Buenos días! Es que lo que es Jeffree activa en San Francisco. ¡Jeffree! ¡Eso! ¿Cómo voy a hacer decirle? Mi hermano, los niños, ¿cómo le dicen a las cosas? Espera, un saludito para el hierro a Putin, que anda por ahí. Está rompita. La mía le dice a la cucaracha, hacha. ¡Hacha, papi! ¡Hacha, hacha! Y ahí viene tú y busca el hacha. Toma, mija. Toma, juega. ¡Juega! Mi sobrino dice, eche, 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 eche. ¿Para leche? Eche, eche, eche. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachos! Una fuerte java a la leche, mi boca. ¡Eche! ¡Eche, dímelo! ¡Eche! La hermanita mía, como estaba un poquito más pequeña. Totolate. ¡Totolate! ¡Totolate! ¡Papi, yo quiero! ¡Tío! Y por un chico, cuara Toto. ¡Eee! Oye, yo era Totolate. La mía le decía Pocholate. Pocholate. Ahora, para los niños, por más chiquitos que sean, no se les enreda la lengua para decir teta. En serio, lo dicen, hermano. ¡Garito! Teta, ¿no? Teta. A tú, un tatamudo, dice Teta. 971-9830, vocabulario de los niños. ¿Cómo le dicen? A Lecoba, Lecoba. Lecoba. La Lecoba. Yo no creo que el primer niño que diga Escoba correctamente, pequeñito, claro. Sí, sí. Siempre dicen La Lecoba. Pampalones también. ¿Cómo? Pampalones. 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 Totalmente. Y los niños en la iglesia, pisa. Pisa. ¿Cómo así? No, la abuela que lo está pisando. Pero este va... ¡Eche va en el aire! Este Lecoba, todo... Robert, tú sabes que la niña mía, más pequeña, claro, ella sabía hablar, pero oye, ¿cómo lo decía ella a la puerta escurridiza? La puerta escurridiza. Ah, eso, la escurridiza. La puerta escurridiza, por decir la puerta escurridiza. Ah, vocabulario de los niños, buenos días. ¡Ey! ¿Qué es lo que ustedes dicen los hijos de... ¡Ey! 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 ¿Qué te dice? Oye, también hay grandes... Es un hombre grande que no sabe ni hablar y que no sabe ni hablar y que no sabe ni pronunciar la cosa. Ajá. Porque yo conozco uno que yo le voy a estar mandando a comprar un tobellón de agua. Ajá. Me dice, me dice, ¿cuál es el tobellón? ¡El tobellón! ¡El tobellón! ¡El tobellón de agua! ¡Ja, ja, ja! Dame un tobellón de agua, dije tobellón. Tobellón, mira, yo tenía un primito también que decía, gómito. ¡Gómito! ¡A los vómitos! ¡Gómitos! El pensamiento conectado. Mi hija todavía le dice, al vómito le dice... ¡Gómitos! Tú sabes que a los niños, en español, cuando quieren agua dicen, ¡aba! ¡Aba! Sí. Yo estaba con el hijo de Fran Solero allá en el Bronx. Y yo le dije, ¡guara, guara! ¡Guara, guara! ¡Guara! ¡Buenos días! ¡Buen día! A la televisión los niños le dicen tibilición. ¡Tibilición! Sí, tibilición. Normalmente. Allá en el campo. Tibilición. Allá en el campo le decían, déjame mirar la semilla. La semilla no la va sin niña. La semilla no la va sin niña. ¿Tú caro cómo era? En el campo. A los sobrinitos le gustaba decir, a mí me gustan bien la semilla. La semilla no la va sin niña. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo se rotaba? ¿Hay algo que todavía los adultos lo dicen mal? ¿Qué? La bayonesa. ¿Bayonesa? Sí, sí, le invitan a llevar, claro que sí. Por eso es que los haitianos dicen, la cachú blanca. Para evitar confusión. Los niños, los pipí, le dicen mami pi. Mami pi. Mami pi, sí. Maestro. Bueno, no, es que un suministro. Maestro, oiga lo que dice aquí. Ajá. Dile a Davey, que lo estoy escuchando, que después nos venga a decirme, me soñé contigo. Carmen Flores, coño, celosa contigo. Ay, el que el no flujo no tiene derecho. Ay, el que el no flujo no tiene derecho. Yo, tú, tú, Atatá. ¿Qué? Que me empleo en celular para allá hablar. El diablo. Tú, tú, Atatá. Buenos días, muchachos. Buenos días, mi sobrino, cuando estaba pequeño, él le decía al celular, chululat. Chululat. Y en vez de decir chocolate, decía chucholate. El sobrino mío también decía Zulaya, Zulaya. El niño a la doña, con la table. Ajá. Cabe, mamá, cabe. De la doña. Que cabe, ¿dónde? Cabe, mamá, cabe. Que cabe. Muchacho, este muchacho es el diablo, que la table, ¿qué cabe? Clave, que es el muchacho del diablo. Ah, de Wi-Fi. De Wi-Fi. Sí, la clave. No, de la table. Bueno, dice por aquí mi pana, mi Guillermito, yo voy a decir como un niño. Mi hijito. Mi hija dice civileta, civileta, la bicicleta. ¿Civileta? Y a la chancleta le dice chanchleta. Chanchleta. Sí, pero está bien. Es que papá tiene un onda civil. Ay, por eso. La civicleta. Ay, por eso. Claro. Oye, que los niños, aunque no hablen, van a una casa ajena y le pasan la tablet para que tú le pongas la clave. Sí, 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 sí. Es todo el celular. Sí. El vocabulario de los niños. Buenos días, hijos de tuta. La nieta mía, cuando yo llego, me dice, papá, ¿quieres safe? O decir café. Safe. Safe a Jesús. Safe. ¿Y quién es safe? El haitiano que me trabaja allá. Me dio mucha pena. Yo fui a la casa de un amigo mío y me recibe el niño. Mi hijo, ¿dónde está tu papá? Dice, papi, eh, eh, hilo, hui, 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 a pecho. Se llevó una patrulla de la policía. Eh, eh, qué pasa, maestro. Una vez había un don enfermo allá en Pekín. Y está la niña, chiche, chiche. Y dice, ay, no, vaya, que se murió chiche. No, no, chiche. Y llega la mamá. ¿Qué pasa? Todo el mundo llorando. La niña diciendo chiche, lo está anunciando. Y no, el chiche quiere chicle. Una vecina mía de tres años, ella se cambia y le dice a la mamá, mami, quiero toto, 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 quiero foto. ¿Qué? Foto, ma. Foto. ¿Qué quiere? Que le tire muchas fotos. Que se ponga. Ay, Dios mío. A los abuelos son los que más sobrenombres se ganan. Le dicen velito. O sea, como poniéndole abuelito o velo. Sí, o huela. Ajá, o huela. O sea, que lo... Sí. Gracias, mi nieto. En casa de este cátron no puede decir huela a nadie. No. No hay nada. ¿Qué, qué, qué? Ah, papá. Sí, sí. Por eso es que el abuelo, cuando yo le decía abuelo, me daba la gracia. Gracias, mi nieto. Sí, que los niños siempre preguntan mucho porque quieren aprender los nombres de las cosas. A un niño se le entró una pajita en el ojo. La hermana estaba viendo la novela y él fue, hermanita, ¿qué es eso que tengo en el ojo? Él yaquillada, porque él la estaba molestando, le dijo, la vulva en el ojo. Ay, la vulva, ay, la vulva. Para él, eso era la vulva. El niño le pica un dedo y le dice, ¿qué es eso, mi hermanita? Cuidado, juez, vocabulario. No, 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 la vulva, el pene. Bien, bien. Él le dijo el pene. Entonces, él daba con su, el ojo era la vulva, el dedo del pene. Entonces, él le picaba un piojo. Y le dice, mamita, ¿qué es lo que tengo aquí? Y le dice, lo nogra. Ajá. Arriba. Arriba, en la cabeza, lo nogra. Entonces, llegó la mamá del trabajo y le dice, mami, esta mañana se me entró una paja en la vulva y me la saqué con el pene. La mamá le dio una galleta. Ay, me dio el lo nogra. Mucha. Señora. A la madrina, a la madrina le dicen marrina. Marrina, sí, claro, claro. Mi marrina, mi marrina. Los tigres son curiosos porque para allá una muchachita también le puso mediano al abuelo. ¿Cómo así mediano? Me faltaban los dos pies. Mediano. Le puso mediano. Papá mediano, papá mediano. Mi hija, en vez de decir muchísimo, dice muchísimo, y por decir buenísimo, dice buenísimo, ¿no? Yo tenía una niña que me cuidaba en mi casa, que en vez de decir vacinilla, decía la afibilla. ¿Cómo era? En vez de decir vacinilla. La afibilla. La afibilla. La afibilla. El hermanito mío que estaba chiquito decía, fumarrillo. Así agarrillo. Ajá. En serio, fumarrillo decía ahí. Parece que sabe que fumar es fumarrillo. ¿Cómo te suena? Suda, mi amor, Ali de este lado. Hola. Mi hija, mi amor. Mi hija, a la tarde, le dice, mami, sabe. Y cuando le digo amo, me dice, amo, amo. Eh, eh, eh. Yo pasaba que a mí me insultaban. Los abrinitos míos dijeron, y yo, a Freco. ¿Qué es eso? Y yo, a Freco. A Flecha. Que le compraba un refresco. Ah, fefeco le decía. Fefeco. Y yo, yo tengo una sobrinita. Eh, tío, te mamo. O decir que te amo. En serio, te mamo. Así. No, no, no. No, nunca, jamás. Familia, familia. Familia, familia. Yo te mamo. Los demás es. Y niño, no. Los demás es el cuero y chapeo. Familia, familia. Da. Mi mamá tenía pajarito, briquito. Y el hijo mío, para distinguir, las dos abuelas, decía mamaito. O decir, mamá pajarito. A los niños, los niños le dicen pelo o a los perros. Pelo. Pelo. Un pelo, un pelo. Y los chinos también. Sí, ellos siempre son niños. ¿Y cómo dirán los niños rulos? Es que hay un chiste viejo de eso. ¿Cómo es? De los pelos. Ah, sí, el chino que decía, estos pelos. Eh, sí, ya. O sea, ¿cómo le dicen a los haitianos los niños? ¿Cómo? Cuco. Y ahí si la abuela se llama Dora. El cuco. Ahí viene el cuco. ¿Cómo fue? Y ahí si la abuela se llama Dora. ¿Cómo es? Mamadola. Mamadola. Eche, eche. ¿Cómo es? Mamadola. Mamadola. Eche, eche. Eh, que le dé su leche. Finalmente. Buenos días, buenos días, hijos de tuta. Muy buenas días. María, desde Blanco Arriba. Ey. Yo tenía un primo que, por decir Bulldog, decía Belbo. 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 Y mi hija, cuando estaba pequeña, había que guardar arroz del día anterior, porque cuando ella se despertaba en la mañana, lo que pedía era arroz, pero ella decía, ay, aló, ay, aló, ay, aló. Y ahí en su... Un alocito. Recuerda, el niño que decía MMG, decía Abebo. Ah, sí. Pues decir MMG, decía Abebo, Abebo. Sí, claro. Yo me acuerdo que yo decía cuando pequeño, me acuerdo. Y yo, talami. Talami era. Talami totuva, talami totuva, talami totuva. Para que mi mamá me diera talami. Y yo me acuerdo como ahora, que quedé ciego, de una conjuntivita terrible. Es terrible. Oye, pues... Tú eres que a un mes y medio, sin mirar nada, y decía Talami, eso era lo que yo me acordaba. Talami totuva. Qué loca, qué loca, qué loca, Gordi, oye, yo tengo un sobrinito, que él no menciona bien la R, y una vez va conmigo en el carro y me dice, dice, tío, veo un pelo. Y ahí me llegó a la idea, le digo yo, y se llama Lian, digo yo, Lian, dice, los perros de Arturo, me estás molestando, y ya tú sabes lo que he visto. Los pelos de Arturo. Los pelos de Arturo. Ya, ya, ya. Los pelos internos. No hay que explicarlo, porque eso se entiende. No, yo no lo entendí. No, no, no. ¿Los pelos internos? Usted demasiado inteligente. Eso se entiende, como se entendería, a nombre de mortiguadores pirulos, para que te arreglen, y la espalda, la espalda, la espalda. Y la espalda, 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 la espalda. Gracias.